muy buenas a todos chicos y chicas que tal soy poker y bienvenidos de vuelta al canal que pasa tiger que te veo aquí apuñalando las cuerdas a ver si se cortaba este segunda parte vamos a ver si es cierto que con estas dos piezas ya podemos activar la electricidad y así es hostias hostias tengo nada oye no será el zombi este yo tampoco veo nada dios qué placer lo que ha pasado a ver has activado la electricidad no sí 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 vale vale eran dos piezas al final no sí solamente vale pero yo ahora mismo tengo tres piezas más que no sé para qué pero pero de qué son mira la puerta está de la electricidad mira dónde daba pero se abre si se ha abierto mira aquí está la caja me estoy perdiendo tío a ver yo sigo a tiger vea la stamina tiger abajo se ha tenido que abrir hostia mira el titán lo tenemos que comprar que está ya abierto no la lleva al principio tío que asco o sea ya hemos abierto todo el mapa técnicamente ahora ya no se puede campear en ningún lado no hijos de puta como nos la han liado pero no nos piramos para la electricidad pero había más puertas no que decía eso de había dos pero yo ya he visto las dos es que yo ya creo que no hay más bueno a ver en la última sala que estábamos había una que se podía apagar y otra que se abría con la electricidad si en la sala te refieres a mira en la zona del chungo también está bien aquí queda una puerta que cuesta dos mil todavía el chungo es tope de lila es lila 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 vale pues mato al último si venga lo mato vale donde estáis pues nos quedamos en este pasillo donde está power vale estoy cubro yo ahora es cuando para es la parte en la que no me viene bien en este lado por un lado por un lado si pero de tambien ha sido fácil de este pasillo hay un respawn en la cama ahora y saben de aquí dentro ya ves que vale esto 2000 oye pero lo que es lo de osea me ha dejado intrigado lo del oso ese que bueno lo del oso lo de que lanzaste la granada a ver a ver a ver yo cubro esta zona que tengo la pvd voy a estar aquí matando cualquier cosa grita vale socorro y ahora es cuando ahora es la parte en la que no me viene ni un puto zombie que respawn por aquí tiene pero tiene que haber más parte de mapa eh si no donde monto yo todas estas piezas que llevo hay una puerta aquí coño hay una puerta todavía realmente realmente será de ahí oh munición joder pues acabo de comprar munición de la pvd doble cabrón tía la tía la tía la puta calavera ah que me lo dices a mi bueno claro tío tío yo a ver si me da una vuelta como diciendo a ver si me dice a mi tío me he rayado es que yo estaba viendo a alguien conmigo sabes y además estaba más cerca de la calavera y digo hostia déjame matar uno que tengo por el titán creo que tenemos una stg aquí al lado eh por si os quedáis sin balas ¿Dónde? Dejadme matar un... Vale, nada, nada. Vale, ya tengo mal. 6, 5, 4, 3... Toda la febida frilla en mazo, tío. Todas. Están guapas. El titán lo tengo ahí aquí. A ver, yo tengo el titán. Dejo un cojo, ¿eh? Vale. ¿Dónde está el titán? Yo no me acuerdo ya. Vale, ya está. No joder. ¿Tenéis uno por ahí? Yo he dejado un cojo ya. Vale, guay. A ver, vamos... Abre la puerta esa, ¿no? Tegar, llévame al tit... No, hostia, yo quiero el titán. Vamos a asegurar un poco. Qué cabrones. Si lo llevas a ver, tío, no... No me lo compro. Es problema, la verdad. He perdido. Vale, nada, igual. Te caes por aquí abajo, por aquí abajo. Tegar, Tegar. Tegar. Tegar, tío, Tegar. ¿Y por aquí no había alguna puerta...? Eh... No, no, no. Estaba... Esta, esta. Esta de aquí es abierta sola. Es que la sala principal tiene cuatro puertas, tío. No, hay una música, ¿las escucháis? Sí, es del titán, ¿no? Sí. No, no, yo he escuchado una música como más profunda, eh. Hostia, ¿qué sería lo que le has disparado allá arriba, macho? Sí, bueno, súper intrigado. A ver si me deja poner aquí las piezas, por cierto. Ah, vale, vale. Que esta se abre sola. Vale. A ver. Pues tenemos que pasarla. A ver, pero... Al cazano la hemos visto. Sí, está aquí, está aquí. Ah, vale, vale, vale. A ver, al principio Poker no ha dicho... Mmm... Eh... Vamos a jugar al escondite o algo así. ¿Eso por qué lo ha dicho? ¿Os acordáis, no? ¿Cuándo? No. Al principio no, no lo habéis escuchado. Ha dicho, vamos a jugar al escondite. Como cuando en Deathrise haces el easter egg. Y lo ha dicho, ¿sabes? Y no sé qué habéis hecho, pero lo ha dicho. Y después, cuando Tiger ha hecho eso, ha vuelto a sonar la misma voz y ha dicho... Eh... No sé qué, has encontrado otro. O sea, que realmente lo hemos hecho ya dos veces. La madre del topo divino. Vamos a pasar ronda, vamos a hacer otros mil puntos, abrimos la última puerta y vamos a ver qué hacemos. Ok. Es que aquí hay otro osito, tío. O sea, ese putosito, ¿qué hace ahí? Ah, es la caja. Es la ubicación de la caja. Está sentada encima de la caja, creo. No, no está sentada encima de la caja. What the fuck? Dios mío, ¿no? No sé, uff. Oye, tú, la... Eh, mira, otra caja. Otra caja. ¿Cómo que otra caja? Tío, justo me da... Sí, otra caja con la sierra. A ver. Ah, vale, vale. Otra caja de abrir, digo. Otra caja de abrir. Hostia, puta, casi me suicido con una granada, tío. ¿Puedo matar al zombi? Sí, yo por mí, sí. ¿Dónde estáis? Para ir... En el pasillo. Yo estoy en el pasillo ese de siembre. Vale, pues voy. Bueno, sí recuerdo cómo era. Si era lo del... ¿Dónde está el inal, no? Juega de todo lado, Power. Yo me quedo aquí. Ok. ¿Y los gramófonos no...? No sé llegar. No sé llegar. No jodas. Mira, Poker, detrás. Date la vuelta. Pero aquí no es. ¡Hostia! Tú, tú, Tiger, ¿dónde estás? Que sí, que sí, que es aquí. O sea, tú estás pinchando. Voy, 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 voy. No te vas a esa parte. Yo no me había dado cuenta que había una ventana aquí abajo, tío. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Qué pasa, tío? ¡Qué mierda, tío! O sea, he bajado esprintando las escaleras y he volado. Están agresivos, tío. Me va a tocar juntar aquí de mala manera. Le voy a venir. ¡Hala! ¿Que me matéis, por favor? Vale, ahí tú y dos ya, tío. Le doy por culo. Bueno. Yo también tengo trabajito por aquí. Joder. Se me ha agotado la puta munición de la PW. A ver, a ver si con... Ah, está aquí. A ver si con el niño está aquí el saco, tío. Vale. Al loro, ¿eh? Dejad uno. ¿Qué han tres todavía? ¿Todavía no tiene sierra? Cuidado, Tiger, espalda. Vale, yo tengo para abrir la puerta, ¿eh? A ver que esos tres a nos depara. Espera, espera, no abras aún. Hostia, estás de color azul. Hay tres. Me quedé de color azul. Estabas como brillando de color azul. Hay dos zombies. ¡Ay, que mancilla! Ah, vale, se llevo el titán, joder. Yo preocupado. Quedan esos dos, ¿eh? A ver, le tiro una piña. Tira, le tira, le tira. Vale, vale. Pues ya está. A ver. Venga, pues nada. Open the door. Hostia. Hostia, mira el electric cherry. Ah, no. Puta mierda. ¡Tres mil! ¿Qué dices? ¡Lul! Yo tengo. ¡Uha! No han podido con nosotros. Ah, mira, aquí está el teletransporte, tío. Aquí hay algo brillante. Tú verás, tú verás, tú verás. A ver. Esto tiene que ser una pieza. Sí, señor, es una pieza, tío. Tengo cuatro piezas. O sea, esto tiene pinta de que... Pues ves al banco, ¿eh? Ah, tú sabes para qué es eso, seguro. Es para que nos teletransportemos o algo. Y lo monten al otro lado, ¿no? Eso es. Oye, ¿no nos podemos teletransportar ya? ¿A qué hace falta para teletransportarnos? No sé. Voy a lo hacer al principio. Aquí falta como una palanca, ¿eh? Faltan como dos palancas porque están como lo de la luz. Pero faltan como dos palancas. Aquí hay otra... A ver, pues vamos a hacer una cosa. Vamos al teletransporte de la primera sala. Espera, lo activa. Que si recordáis, hay una plataforma. He activado uno. Decirme si... A ver, voy. Pon... O sea, dime lo que te pone. No, no pone nada, tío. Vale, espera. Vete al de la primera sala a póker que había uno, ¿te acuerdas? Ya le he dado. A ver. Pues más de lo mismo, ¿eh? Me dice... Waiting for initial link to mainframe. Claro, sí, sí. Para iniciar el enlace. Pues... Pues tiene que haber otro teletransporte, ¿eh? O sea, hay tres. Yo he visto tres. Yo estoy aquí dándole a todos los lados. Yo he visto tres y creo que tiene que haber un cuarto. Sí. Porque aquí las cajas también están como en rojo, ¿sabes? Que seguro que se ponen en verde cuando te deja. A ver. Vamos a buscar bien. Esto es lo que más le gusta a Tiger. ¿Eh, Tiger? Sí, si me gusta está dando Whatsapp. Esperando para iniciar el enlace con el ESO principal, con el núcleo principal. Necesitamos algo... Hostia, la bebida esta tenemos que probarla. Nuke Cola. Luego, ¿sabéis cuánto vale? ¿Cuánto? 10.000. ¿Qué dices? Sí. Me suena de otro custom más esa bebida. No sé. No sé. No estaba en esa del béisbol o algo así. No sé, quizá... No sé, yo es que se lo... ¿Cómo coño nos teletransportamos? A ver, tú le has dado a la de la sala principal, me has dicho. No, no, yo le he dado al otro, al que está en la sala de la electricidad. A ver, en el minimapa hay una luz verde activada. A ver. Claro, eso significa que seguramente que le ha dado ya a Poker a uno, que es el que dice, pero... Pero ahí quedan como... ¿Qué es el de la electricidad? Quedan como 5 por activar. Oye, Poker... And... Oh, mira. Press F, tú iniciar el link. Dale. Le he dado. ¿Pero ese es el de la electricidad? El de la electricidad, pero como que no funciona, como que suena un sonido. Pero porque ese ya lo he activado yo. Pero a mí eso me suena que no se ha activado, ¿eh? Aquí hay que hacer algo más porque... Hostia, a ver si en cada una de las salas hay algo escondido que tenemos que tocar. Por el tema ese, ¿eh? Hostia. A ver, en la primera sala hay un símbolo de interrogación con una flecha. ¿Habéis tocado algo ahí? Oye, podemos probar una cosa. No, pero también hay... Sí que está la negra esa, ¿eh? ¿Ese símbolo lo habéis hecho algo ahí? No. No. A ver. Tiramos una... Tira una granada. Espera, espera. Aquí está el zombie. ¿Dónde está el zombie? Al lado. ¡Oh, qué cerdo! ¿Dónde está? Ah. Vale, le tiro una piña ya, ¿eh? Pues no ha pasado nada. No. Es que, o sea, has tirado una piña de cachondeo, tío. Ya se ha activado algo y no sabemos el qué. Es que este no te deja ni darle. Oye, ¿no habrá que estar uno en la otra sala y darle y seguidamente darle aquí? Voy, pero no creo. No sé, es que este no te deja ni darle. A ver, me gustaría mirar una zona de estas donde están las luces y mirar el mapa y decir, vale, pues este está aquí y este está allá. Vale, avísame y cuando le des lo probamos. Me había acorralado el último zombie, tío. He tenido que saltar por encima. Así es muy lamentable, ¿eh? A ver, darme un segundo. Estoy meditando. ¿Quién se le da bien mirar los mapas, tío? Estoy meditando, quiere decir que está buscando en YouTube cómo se pasa el mapa. No, no puedo minimizar, si no, jodo la partida, pero no dudaría. A ver. Yo puedo, ¿eh? Si queréis. Estamos ahí. No, no, estamos ahí. Estas son las escaleras que he subido. O sea, estoy aquí. Pues si las luces estas que están aquí son ciertas, hay cinco teletransportes más. Cuatro más. Ah, no, cinco más. No, pero cinco no hay, tío, porque yo cinco no he visto. ¿Y entonces qué coño es la luz verde esa que se ha activado? No sé. Igual tenemos que pasar la ronda, tío. Estamos aquí calentándonos la cabeza de mala manera. Pues puede ser que le tengamos que dar después al otro. Pasando la ronda. Vale, mátalo. Mátalo y que alguien esté en la primera sala y vea si Jay le puede dar cuando pasa la ronda. Mátalo nomás, güey. ¿Quién está en el pasillo? Yo estoy en el titán. Yo estoy en el pack-a-punch. Voy a probar a darle, ¿eh? A dar, ah. Quédate tú en la... Ah, lo que pasa es que ya no me entran por aquí. Estoy tirando para aquí. Es que aquí hay como dos plataformas de electricidad. Hostia puta, que viene el bicho ese. Pero por dónde viene, güey. No sé, pero se ha escuchado. Oye, Tiger, que te iba a decir. Que me vayan a mí, por favor. Que os vaya a vosotros. Estáis dos. ¡Lul! Me viene a mí. Ah, mira cómo corre. Hostias, yo también corro. Chaval. El Bowie, el Bowie es la clave. Hazme caso. El Bowie te va a meter una hostia que te va a dejar tieso. Hostias, hostias. A ver, tío. Pues yo voy a seguir con mi criterio del Bowie. De... Hostia, Martín. Tengo el titán. No pasa nada. Hostias. El Tiger, el cabrón. Ha corredido. Vamos. Madre mía. Le han faltado metros. ¡Ala, ala, ala! Hostia. ¿Quién se está acercando a mí? Acaba de hacer un... ¡Hijos de puta! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me cago! ¿Quién te ha matado? Pues nada, tío. Que estoy por pasillos super chicos. Y encima con el pavo este persiguiendo. ¡Ah, que me he quedado sin munición! Yo estoy casi sin balas, ¿eh? Esto tiene pinta que se acaba. ¡Ala, a lo que me traes! ¡Power! ¡Ala, tío! No, tío. Pero irse a alguna zona amplia. ¡Cojones! Yo estoy en una zona amplia. Me he ido juntando aquí una pelota enorme. Tiger, ¿puedes matar a todos y revivir? ¿Eres zomber? No, no. Te lo digo en serio. No, porque coincidimos. De hecho, te traigo a más y todo. ¡Muchas gracias! Está muy bien. Más no, ni de coña. O sea, yo tengo aquí cuatro millones de zombies. Es que está lleno de símbolos de interrogación, tío. Sí, eso tiene que ser algo. Porque ahora estoy viendo otro aquí. Tío, necesito munición. A ver, intenta darle... Pero... Intenta... Eso, eso, eso. Darle ahí al pavo este, tío. Para matarlo ya. Es que... O sea, no lo distingo, tío. Como me está pegando botes la cámara... Es que es igual que todos, pero... Tierra llamas. Dale, dale, Tiger. ¡Ah, coño, coño! Que me viene una por detrás. Bueno, me viene más por detrás. Qué mal rollo, tío. Qué arma y bien la parece. He visto una. Aquí está el MP5 o algo así, ¿no? ¡Qué mareo! ¡Ah! Viene con fuego. Pío, cabrón, ¿eh, Tiger? No, tío. Sí, sí, pío, cabrón. Bueno, pero... Tengo un munichón. A ver. ¡Oh, Dios! Gracias. Espérate que quiero matar al gilipollas este, tío. Estoy así con esto ya te lo cargas. Tío, para contrar aguanta, ¿eh? A ver si eso lo vas a poder matar con Kaboom o algo. Tiger, voy para allá. No creo, vamos. Eso no creo porque si no sale que... ¡No! No, muero. Muero, tío. ¿Qué dices? A ver, póker, carrilea. A ver, mátalo. Dale ahora a la calle. Dios, o sea, quedaban seis y han salido tres de una ventana. ¿Cómo es posible? Madre de Dios. A ver, quedan seis. ¿Qué no muere? ¿Dónde estás? En el doble tiro. En el piso de arriba, no sé. A ver, ve matándote a los zombies. No sé dónde estoy yendo. No sé dónde. Gira, gira ahora, ¿eh? Eww. No, tío. A ver, mata. Ten cuidado, ten cuidado. Mátalos. ¿Cómo quieres que mate a este hijo de puta, tío? Que aguanta que te cagas. Oye, ¿no pueden mejorar el arma? Tío, estás complicando la vida. ¡Un cojo! Sí, he dejado un cojo yo. Madre mía, tío, que no muere. A ver, haz una cosa, póker. Consigue pasta y mejorate el arma. Sí, y te digo para qué. Porque igual solo pueden matar con arma mejorada o algo. Pero si da puntos, ¿no? Da puntos, tío. O sea, daño lo estoy haciendo. A ver, ¿dónde está...? Sí, pero no sé. Igual tiene tanta vida. ¿Y no te cundiría más matar a los normalitos y centrarte en él? Eso te iba a decir. Es que no, como... Bueno, queda... Ah, vale, es que solo queda el gordo ya, ¿no? Sí, no, y un cojo. Ah, no, no, el gordo ya. Pues ya está, dale caña y si ves que no... Joder, madre mía, ¿eh? Estoy flipando, tío. Con la sierra no le podrás cortar la cabeza. Sí, yo lo he pensado, lo he pensado. Pero es que no la puedes sacar, a menos que... Tú, yo que tú... Hacía lo que te he dicho, ¿eh? Voy a mejorar, a ver. Sí, porque es que no tiene puto sentido. ¿Era por aquí? ¡No! Sí, pero ¿cómo quieres que entre la sala de mejorar? Que es una sala que no tiene salida con el bicho este. Eh, pues está el cojo. Gira, gira. Es una sala... No, porque ese no cuenta, Poker. Pasaría la ronda. A ver, no, 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 no. Bueno, por ahí creo que también puedes tirar, sí. No, no sé, no. Dios, qué mareo, tío. Déjame en paz. Creo que también... A ver, corre. Corre, corre, corre. Para que no te pille. A ver, pero... Pero Tiger, cabrón, que sí... Ah, vale, vale. No, no, es que pensaba que era la sala de... Esa que hemos abierto la última, que era color verde. Acabas de tirar 5.000 puntos, ahora va a ser lo que lo sepas. Me han cerrado, uff. Bueno, me han cerrado directamente. A ver, a ver, si no lo mata con esto, yo no sé qué estaba haciendo entonces con esto. Así que también probamos. ¿Y con los C4 esos que habéis dicho todavía? Tío, estás increíble, macho. ¿Te imaginas que no se puede matar? Y que por eso pone un zombie y es el cojo y hay que pasar roca y estar con él. Hostia, pues descuídate. Hasta hacer el easter egg o algo. Ah, ya está. Dul. Madre mía, chaval. Joder, puta. Madre mía. ¿Me ha dado 4.000 puntos por matarlo o 3.000? ¿Qué puerta más había? No había ninguna más. Eh, estábamos haciendo lo del teletransporte. Mira a ver si ahora que lo has matado puedes ir al teletransporte. Ah, mira, nos ha dado puntos a todos, eh. A mí también. Sí, nos ha dado puntos a todos. Mira a ver el póker en el teletransporte. Sí. A ver si ahora ya puedes, ¿no? Pero el teletransporte, ¿cuál de todos? El de atrás, ¿no? Que no te he dejado hacer nada. Igual ahora. ¿Cuál es el de atrás? Eh, te vas por ahí, subes la escalera. Y te metes en la sala de al lado. Este de aquí, ¿no? De la izquierda. Lo que pasa es que... A ver, no, tampoco tengo muchas esperanzas, la verdad. ¿Ves? Es que faltan como palancas en los estos. No creo que eso sea... Pues no sé. Igual. Es que hay que activar, tío. Hay que activar los otros teletransportes. Pero es que en uno te pone esperando para poder enlazar. Y en otro te deja darle. Mira a ver si ahora te deja darle o algo. Tírate por aquí. ¿No ves? Este es el que te... El que te hizo esperando, ¿no? A ver, yo creo que va a ser el otro. El que ya ha activado. Si no, paso ronda. Que yo no me complico. Yo quiero un arma de caja. Luego me compraré esta puta mierda de Ida. Sí, sí, lo hacemos. ¿Veis el camuflaje del arma, eh? Sí, sí, es la polla, eh. Sí. Tiger, ¿qué opinas? Sí, sí. ¿Me estoy yendo? Tiene que haber una mesa, tiene que haber una mesa. ¿Dónde estoy? En la casa. Él no, en la mesa. Venga. Pero tío, vamos. No, tranquilo, ¿qué estás haciendo? Estoy montando. No me voy a montar más. Era para darle énfasis. Faltan piezas, faltan piezas, me dice. Métete en la casa o algo. Eh, eh, un teléfono. Pero dale, dale, dale. No puedo. No jodas. No puedo darle. A ver, en la parte de atrás había otra cosa, eh. En la parte de atrás había otra cosa. ¿Ves? Hay como algo raro ahí. Pero que va por tiempo. Hostias. Corre. Y el puto amo. Corre. ¿Te deja montarlo? Sí, todas. He montado todas. Y mira a ver, mira a ver ahora la mesa del teléfono. Sí. La del teléfono. Sí. No. Sí. ¿Sí o no? Preserve tu insert navcar. En serio, tío, hay que buscar una navcar de la polla. Vale, y en la mesa ya no puedes coger nada, seguro. No habrán montado algo y lo habrán dejado ahí. No, no, no puedo. No puedo, no puedo. Gente, 20 minutos. Nos vemos mañana. Esto se queda interesante. Adiós. Like favorito, como siempre. Canal de Powery Tiger en la descripción. Os quiero. Hasta luego. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así, no olvidéis darle, votarlo, compartirlo, que de corazón se agradece muchísimo. Y bueno, por aquí abajo, si os habéis quedado con ganitas de más, tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal para que os quedéis a gusto de corazón. Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de todo poco mucho más fácil, con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete. Así que si le das ahí, espero verte próximamente en el canal. Y como siempre, un saludito para todos. Muchísimas gracias por haber estado otro día más. Y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices y hasta la próxima. Adiós.